Hola, mi nombre es Adriana Licea Rubio. Estudio la carrera de Ingeniería Física Industrial y me involucré en esta área porque desde muy pequeña siempre me ha gustado entender los fenómenos que pasan en mi alrededor, poder acumular conocimiento y ponerlo en práctica. En un futuro me gustaría convertirme en una científica y poder utilizar todo este conocimiento para resolver problemas de la humanidad. Han sido muchas personas las que me han inspirado a involucrarme en esta área y creo que hay más que me siguen inspirando para continuar en ella. Uno de los científicos que más admiro es Richard Feynman. Creo que gracias a él aprendí que no sólo se basa en aprender a acumular conocimientos, sino también en disfrutarlo. Otra persona que admiro mucho me comentó una vez que la importancia de un río no radica en la cantidad de agua que lleva, sino en la cantidad de tierras que riega a su paso. Y esto es muy, muy valioso porque en el área de Ingeniería todos nosotros hacemos uso del conocimiento, de los descubrimientos científicos, de las herramientas matemáticas y de la tecnología para resolver problemas del mundo, para resolver problemas que actualmente estamos afrontando. Y es por eso que más allá de aprender, tenemos que aplicar aquello que aprendemos. Dentro de todas las áreas de la ciencia, las que más me gustan y en las que me gustaría enfocarme y profundizar en un futuro es el área de microfabricación, el área de física de materiales, materiales cuánticos. Aprender aquellos fenómenos que no podemos ver a simple vista, que es a una escala muy, muy pequeña, y poder comprender las propiedades que tienen los materiales de esa escala para eventualmente construir dispositivos que se puedan utilizar para resolver problemas en el área médica, en el área ambiental, incluso en el área espacial. Yo creo que si tuviera que darle un consejo a la persona que fui hace unos años, hace 10 años tal vez, le diría a esa personita que no te hubiera miedo de afrontar nuevos retos, que se arriesgara, que se atreviera a buscar nuevos horizontes, a soñar muy, muy alto, porque cada uno de nosotros es capaz de soñar mucho. Y creo que si nosotros soñamos grande, soñamos en grande, es porque nuestra capacidad de lograr estos sueños también lo es. Quiero que tú, niña joven, que estás escuchando esto, no tengas nunca miedo. Creo que todas nosotros somos capaces de aprender, o entender, de aplicar, de resolver problemas. Y en esta área de ciencia, de tecnología, de matemáticas, hacemos uso de todo este conocimiento para afrontar problemas y resolver aquellas dificultades que nuestro mundo está afrontando. Siempre va a haber personas que van a estar más arriba, más abajo que tú, pero toma eso como una oportunidad siempre de aprendizaje. Convierte tu mundo en tu salón de clases. Y no tengas nunca miedo de afrontar nuevos retos, de involucrarte en una carrera de este tipo. Puede ser que al principio te cause mucho asombro y continúa con ese asombro siempre, siempre. Pero sobre todo, disfrútalo y eventualmente pon en práctica eso que has aprendido para solucionar problemas del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!